¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representarte lo digo ¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representarte Me cierran una puerta, siete se me abrirán Si no suenen el radio, suenen producciones Shark Que si me tiran de mierda en mierda dos quedarán Ey fucking apestosos, nadie me puede parar Si yo tengo la estatura, también tengo el potencial Tengo bastante cerebro para letra maquilar Muchos saben del talento y les digo con humildad Que mi música es para ellos y que no voy a parar Ay tell them, hazme reír payaso ponme a reír Si estás pensando que no voy a seguir Ay tell them, hazme reír payaso ponme a reír Si estás pensando que no voy a seguir ¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representarte lo digo ¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representar Con destreza mental innovando lo que hago Lo hacemos profesional los que en el undercaminamos Respeto de aquí pa' allá Respeto por todos lados, respeto la realidad De todos los que soñaron con su voz levantar Tarimas reventar, despertar a la masa sonando espectacular Hablar siempre la verdad y a los que están engañando Yo les quiero preguntar ¿Qué carajo están pensando? Hazme reír payaso ponme a reír Si estás pensando que no voy a seguir a Iteldem Hazme reír payaso ponme a reír Si estás pensando que no voy a seguir ¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representarte lo digo ¿Qué es lo que pasa? Que no me dejan sonar ¿Por qué no quieren ver crecer al Soul Yamant? Si solo estoy trabajando por un pedazo de pan Para defender la escena y el reggae representarte lo digo Voy a seguir, voy a pelear, voy pa' la guerra, voy pa'l guar Pero no, 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 nunca jamás abandonar Pero no, 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 nunca jamás un paso atrás Pero no, 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 nunca olvidado me verás Hazme reír payaso ponme a reír Si estás pensando que no voy a seguir Hay Iteldem Hazme reír payaso ponme a reír